Cuando me vio así, hubo una cosa que me dijo, que fue lo que me sacó a mí del hoyo, que fue que me dijo, agradece, ¿sabes? O sea, agradece y yo le decía, pero que agradezco, ¿sabes? O sea, tenía una situación aquí y me decía, no sé, agradece que tienes manos, agradece que están tus hijos, agradece, entonces, para mí fue, o sea, yo al principio fue así como un poco, ¿qué me está contando esta chica? ¿Sabes? O sea, pero bueno, como estaba tan mal, tampoco, no perdía nada, ¿sabes? Empecé como agradecer y a momentos que estaba a lo mejor tumbada, en la cama fatal, recuerdo que empecé como agradecer y al principio solo podría agradecer eso, bueno, agradezco que tengo manos, agradezco que tengo ojos y puedo ver, agradezco mis hijos. Y eso de alguna manera empezó, o sea, yo sentía que cuando hacía eso me sentía mejor y empecé a sentirme súper bien con eso y a empezar a hacer un camino con juegos de poder y empecé con el agradecimiento y es algo que yo estoy compartiendo mucho, muchísimo con todas las mujeres que estamos con este proceso de abundancia.